Doctor, una puntualización simplemente, si dice que no se va a militarizar este tipo de filtros que sería, por ejemplo, personal de salud, o sea, ¿se tomaría la temperatura? No sé si nos puede dar una idea de qué se está pensando para que los ciudadanos también lo sepan. Cómo no. Una idea general, y es la más importante, es la reducción de la movilidad. Y esto justo lo ilustra mucho la fase dos y las medidas de mitigación comunitaria que tenemos ahorita mismo instauradas en forma masiva y que son parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, o sea, son disposiciones generales, legales, amparadas en las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria, que provienen desde la Constitución, el artículo 73, fracción 16, y también la Ley General de Salud, y son disposiciones generales para todo el territorio nacional. Después, las autoridades sanitarias estatales tienen también responsabilidades en su marco de operación y los propios municipios tienen responsabilidades, porque también tienen responsabilidades en aspectos de salud. Y esto lo que nos permite es, en algunos casos, traducir en disposiciones administrativas. Le pongo otro ejemplo hipotético, pero es muy cercano a la realidad. Mercados públicos. Los mercados públicos, sobre todo en las zonas suburbanas y rurales, concentran mucha gente, a veces centenares o decenas de miles de personas, y se pueden segmentar, se puede alternar que los distintos calendarios de comercialización de productos se puedan hacer en fechas distintas, en lugares físicos distintos, y entonces eso disminuye movilidad, o se pueden desconcentrar las operaciones comerciales entre distintos municipios que pertenecieran a distinta categoría de transmisión. Respecto a los filtros, la operación física de los filtros, sí, tradicionalmente la opera el personal de salud pública. Aquí viene al caso también un elemento, a veces no muy claramente percibido por la sociedad, la salud pública no es medicina de muchos. El Sistema Nacional de Salud tiene la parte médica propiamente, consultorios, hospitales, batas blancas, estetoscopios, pero tiene todo lo demás que se llama salud pública, y la salud pública son las operaciones de personal de campo, son a veces disposiciones que parecen administrativas, pero tienen una lógica científica de salud pública, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, etcétera. México no tiene todavía lo que tienen algunos otros países, que son personal de campo estructurado en una sola unidad técnica. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el Servicio Nacional de Salud Pública, es una parte de la institucionalidad muy antigua y muy sólida, México no lo tiene. Antes de COVID, al inicio de la administración, ya habíamos planteado un proyecto semejante, que México tenga un Servicio Nacional de Salud Pública, y esto es un grupo humano que integra a toda la comunidad de salud pública, epidemiólogos, promotores de la salud, etcétera, para que pueda tener una coordinación en su trabajo de campo. Entonces, hoy estamos avanzando en ese mismo proyecto en el contexto de COVID y esto nos va a permitir tener unidades técnicas que hagan los filtros relevantes, la contención centrada en personas, centrada en casos sospechosos, propia de la fase 1. Ayer explicábamos que los territorios de muy baja transmisión se comportan como territorios que están en fase 1, entonces tenemos territorios que están en fase equivalente a la fase 3, alta transmisión y dispersión, tenemos territorios en fase 1. Entonces, regresamos para esos territorios a las intervenciones propias de fase 1.